¡Uff! ¿Eres todo un animal? ¡Vayan a la gringa! ¡Están listos! ¡Un drone aquí en... en cachetas! ¿Querían aprender a jugar Rainbow con nosotros, gringui? ¿Y aprender a jugar Rainbow? ¿Cómo así? Si alguien entrara a jugar Rainbow y le tuvieramos que enseñar desde cero ¡Uy, marica! No, cero agobio para el pobre Dale, le enseñamos bien como es ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, jueputa! ¡Mátalo, matalo, 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 matalo! ¡Listo, listo, listo! ¡Abierto! ¡Uy, perro, jueputa, marica! ¿Se oyeron, no? Sí, creo que sí Hay un piro en parrilla ¡Campano! 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 no lo vi weon la perra de la solis me va a dar desde abajo no salgo, no salgo no salgo muy buena ya estuvo ya estuvo hijo de puta, donde esta? se salio perfecto oye, primero pero lo que no me queda es la plata la nena las ocasiones que antes las primeritas pues muy normalita, incluso con un poquito de fui por la escalera pues bueno ahora es un bizcochito ahora si tiene plata pero al principio no era nada porque si es que la plata lo hace a uno bonito tu hay que decirlo te mando a poner sus buenas puchecas te mando a hacer arreglitos en la haze y quedo pero de rechupete no, pero eso no hace falta no marica, pero es que tu hay que decirlo que antes de pronto de pronto no decía hijo de puta es como Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo al principio lo ve y lo decía de puta y Ronaldinho no al principio lo ve y ahorita lo ve igual de puta de puta y de puta de puta de puta estoy recargando rinkis esto es como estoy prefareando Voy a recargar. Autodemoledor en posición. Movie preparado para triturar. Recargo. El campo atacado. ¡Grigui! ¿Qué haces? Estoy aquí abajo. Es que aquí está reabierto como tu culo. Entonces está reabierto. Vamos a hacer cosquillas en los pies. Recargo. En el aire. Todo bien. En bolsa de friki. Voy a plantar si quieres. Listo. Te estoy lanzando tales. ¡Listo! ¡Listo! Cubro el de tu mierda. Mal parido aquí en comedor. Comedor, comedor. Voy aquí. Se va por ping 5. ¡Dentro! ¡Epa! ¡Debajo, hijo mío! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Uy! ¡Por favor! Vamos a mantenemos la calma y todo. ¡Cero estrés! ¡Cero estrés! Lo que te decía. Cero estrés. Hay una canción donde... De Sebastián Yatra. Que en el video está la mujer de Cristiano Ronaldo. Quedan 10 segundos. Lola. ¿Es un bizcochita? ¡No! ¡Uy! 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 Lo único malo es que... Se mete a la piscina con flotadores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahorita te va... Ahorita te va a dar el video. ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, porque no entro en dre... No entro en dre... No entro en dre... ¿No entro en dre... Que se mete a la piscina con flotadores? Con flotadores... ¿Pero qué? ¿Los flotadores son las nalgas o esas tetas? No si... ¡Ja, ja, ja, ja! 08 ¡Uy, ja, ja! Uy, yeah! speech audiovisual The thing is missing slash Thatiday, you can't do it Ani me the technology nerd Tanto de obscenidad A ver, mi perro, pues Miro camarones, pues Estoy en una muy mala posición ¡Gosh, marica! No sé cómo sobreviva esto, pero sobreviví ¡Uuu! ¡Adiós! ¡Sale limón en la herida! ¡Sale limón en la herida! ¡Adiós, vigilando! ¡Está bien! ¡Abre, en cocina! Vale ¡Utta! Estoy mal parado aquí Estoy mal parado ¡Ahí va el señuelo! ¡Los atacantes han localizado una bomba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Sensor de proximidad! Solo está vivo uno de los atacantes ¿Dónde está? Está aquí en cocina No lo veo No lo veo Cucina está limpia Vale 15 segundos Recargando 10 segundos y fuera ¡Faltan 5 segundos! ¡Lentro, entro! ¡Ahí lo veo! ¡Plantando, plantando, plantando! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Pero por favor! No pasa hermano por la cara Pero de verdad es brutal es ¡Qué pecado, marica! ¡Uy, vea, vea! ¡Uy, ya espera! ¡Uy, te hagas lo miro! ¡Se borró mucho, güey! Ayer le hubieran dado como tres tiros más Pero, marica, por fin Otra vez Una animación que tiene algo que ver con el personaje Sí, es cierto Es cierto No salió tan mal O sea, los clones, pues Sí, están horribles Digamos que podría mejorar Mucho No salió tan mal No salió tan mal